Bueno, ahí estoy grabando de nuevo, mira, estos monstruos son los que me están dando dinero de bonita, salen de vez en cuando, si lo matas, te puede dar este item que vale 300 millones, le triplicaron el precio, bueno, te puede dar esta caja que te puede salir el enchantment más dúo, dúo es como decir más 18 temperos en radios hícaros, te dan todos esos items y al final, o sea todos esos items en dúo te sale y te cuesta 300 millones y pico Por ejemplo, te lo voy a buscar aquí en mercado para que veas, vamos a mercado, ves de accesorios que son las joyeritos esos, vas al cinturón y miren dúo cuánto cuesta, vamos por ejemplo este, 442 millones, el arma que yo quiero comprarme es una subweb, los seres llevan 3 armas, la subweb que yo quiero comprarme es esta de aquí, más 13 porque yo lo puedo subir más 15 que cuesta esto, yo lo subo así gratis y ya de aquí para allá estos dos se suben rápido, de aquí esto ya es imposible Pero bueno, si me cae un item de eso, puedo temperar, entonces yo voy, directivo un monstruo de ese propio No me hable velocidad cada cabrera, esa es la propiedad me ha dado Esto es un tíguero, y tengo que entrenarlo también Ay, 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 un poquito me caigo Así lo voy entrenando hasta que coja nivel 100 de velocidad, mira, a ver si se activa, ahí está, se activó, eh Me ha dejado que a 3 segundos puedo activar eso Ahí está, no me ha dado falta hasta ahora Ahí está, cuando lo tenga 100% Cuando lo tenga 100% no se me, no me cae mal Bueno, no voy a intentarlo más, después otro día lo intento Enseñarte cómo es la cosa Entonces Esto es un item duro que no vale nada, que es azul Los items amarillos son los que cuestan las paquetas No tengo ni un solo item amarillo, todo lo que tengo es mierda Esto está amarillo porque le tiró una pierna para que se pusiera amarilla Pero esto es mierda O sea, no tengo nada Este es el dinero que tengo en el inventario Y este es el dinero que tengo en el mercado 79 millones Aquí tú, es el mismo dinero para los dos Lo que el dinero de arriba lo pasas para acá Y ahí se te compran las cosas Entonces Vamos a ver cómo va